¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Yo en pelotillas, ¿qué dices? Hostia, en pelotillas el vídeo lo va a ver muy poca gente Pues no, no os preocupéis que aquí abajo ya llevo la cosa puesta Pasa que acabo de llegar de entrenar a una de estas horas malas del día que hace toda la solana y cae toda la calda porque hoy me tocaba entrenar 17 kilómetros corriendo ayer 18, etc. Entonces estos días con toda la solana, todo el calor pues hostia, llegas aquí de si te atado y digo voy a quitarme todo antes de morirme y hago el vídeo ahora, hoy ya no me daba tiempo Recordad que estos días estoy entrenando la Ion Ford Madrid-Lisboa 775 kilómetros, 55 horas máximo con arroba ruga de mi entrenador y que toca hacer tiradas muy largas de bici de noche con lo cual esta noche salgo a entrenar otra vez Días que estoy hasta triplicando el entreno Con lo cual es muy importante estos días además en verano intentar no deshidratarse Entonces, formas, formas de deshidratarse La primera que yo no hago bien Coño, si podéis elegir, no salgáis a correr A las 12, el mediodía, a la 1, a las 2, a las 5 O sea, a partir de las 6 de la tarde ya sería una hora buena Punto número 2 En función de la tirada que vayáis a hacer Joder, es muy importante que... Ah, es que yo al salir de casa ya he bebido Bueno, ¿y qué? ¿Eh? ¿Y qué? ¿Y qué quiere decir eso? Que luego durante todo el rato no vas a beber nada más Entonces yo siempre he sido muy anárquico en esto Y nunca había salido con nada en las manos A la hora de... Bueno, sí, con nada en las manos Sí, una GoPro y un teléfono Pero claro, como ya llevaba las dos manos ocupadas Siempre me ha sido molesto el tema de llevar algo para beber Entonces, ¿qué hago ahora cuando me tocan tiradas de más de media hora? Que evidentemente es cada día A mí muchas veces tanto nutricionistas como entrenadores y tal me han dicho Hombre, hasta media hora no pasa nada Ahora si pasas por una fuente ya le echarás el trago Pasa que a partir de la media hora ya empiezas a fundirte las sales y todo eso Y entonces si solo metes agua Eso es lo que dicen Porque yo no soy experto Pues imagínate que a una pastilla de sal de repente le metes agua Pues todavía la disuelves más, ¿no? Entonces si te empiezas a meter solo agua Las sales que tienes en el cuerpo aún se disuelven más Salen por el sudor Y entonces ahí peor Con lo cual a partir de la media hora cada equirrato habría que irle pegando un trago con cierta regularidad En verano todavía más porque hace mucho calor Entonces, fórmulas A ver, yo hay una fórmula que no es que me la haya inventado pero no es la que venía Yo, sabéis que cuando hice caballos de albén me compré esta maleta que luego, pues esta maleta, esta bolsa que luego le he amortizado mucho porque lo he llevado a Sables No, a Sables no, a Costa Rica y lo he llevado a varios sitios Y estos días para entrenar de noche con Pepla utilizo bastante No tiene mucha capacidad pero para llevar unas barritas y para llevar cuatro cosillas va bien La pobre ya está jodida y oxidadilla pero bueno, aún tira Entonces, cuando yo la compré Esto no llevaba camelback ¿Qué es camelback? Camelback es una marca en realidad pero se llama camelback a las cosas estas que llevas aquí dentro que rellenas de agua aquí cabe un litro agua isotónica o lo que sea y tienes aquí y vas chupando la pajilla ojo, no me malinterpretéis y vas chupando la pajilla entonces esta, esta mochila a pesar de no llevarlo aquí tiene un agujero perfecto donde este de un litro me cabe entonces, te lo pones aquí detrás te pones la mochila ya lo haremos ya lo haremos ya lo haremos te pones la mochila aquí y aquí tienes esto y vas bebiendo ¿no? ir sorbiendo otra opción otra opción es la de bueno, pues llevar la botella en la mano aquí yo llevo powerit aquí vosotros sabréis si lleváis agua, isotónico, vino y cerveza no, no estaría muy bien pero vuestra bebida habitual ¿qué pasa? hostia, que a veces esto también se hace molesto si lo lleváis en la mano ¿no? porque joder, al final es una botella tal, no sé qué entonces opciones aquí, esta mochilita tiene también para meterlo dentro o sea, parece que esté casi hecho a medida que te lo llevas aquí y perfecto vale pero ahora la forma más anatómica que sería también con esta bolsa es que estas mochilas cuando las sacaron sacaron una cosa que va muy bien a pesar de que se estropea y esta ya está un poco mira que guarra que está un poco hecho polvo que es esta cosa así como medio adaptable que tú coges esto o el agua o lo que sea lo vacías aquí dentro y entonces cada vez que vas metiendo un poco más ves, se va adaptando a la mano con lo cual no es lo mismo que llevar una botella porque la botella a medida que la vas vaciando hostia el peso va para un lado para otro aquí como esto se va adaptando tal, pues va bien además es de medio litro igual que esto y esto es lo que espera que lo pondré aquí lo que va aquí directamente yo normalmente cuando salgo a correr una horita para correr una horita me llevo solo uno si voy a correr dos horitas me llevo dos y me los pongo aquí o si no si es el típico día pues me los llevo así en la mano la verdad que va bastante bien ya me diréis a ver que os parece la solución si no tenéis mochilas de estas y tal pues no hace falta pero la verdad es que camelbacks y cosas de estas para carreras de bueno más o menos que nada a la distancia ya sabe como funciona la cosa si se os ocurren trucos para ah bueno claro evidentemente cuando llevas esto yo que sé cada 10 minutos sorbito es muy importante que lo que no hagáis sea joder criar ranas en el estómago si tú vas corriendo te paras en una fuente porque no has llevado nada y después de una hora le pegas un trago que te bebes toda la fuente por lo típico te entrará flato irás corriendo y escucharás que coño tengo but Spencer dentro no es que has bebido demasiado entonces esto es muy importante importante también hidratarse antes de salir a correr hidratarse mientras corres e hidratarse después de correr es decir cuando llegas o tomarte algo con sales o bueno si no sois de beber cosas con sales pues agua lo que queráis pero que la cosa funciona y sirve si tenéis más trucos de cosas de estas o si sois nutricionistas o si os ha pasado ay es que yo tal día es que si no me tomaba la bebida cada vez ponerlo aquí abajo en la descripción o en comentarios y tal y así todo el mundo se entera de estos consejos venga dicho esto señores y señores me voy a entrenar esta noche que me he quedado que me he quedado